Mi vida Dios, te dejaré, una prueba de mi amor, por si no te vuelvo a ver Llanto por vos, te llamaré, si quieres mi corazón, también me lo arrancaré Solo al partir, te lloraré, no te vayas a olvidar, de aquel que te quiso bien Con ilusión, te ausentaré, guárdame en tu corazón, por si no te vuelvo a ver Una canción, yo escribiré, será ofrenda de mi amor, por si no te vuelvo a ver A estar sin vos, aprenderé, en surcos de soledad, mi sangre derramaré Corazón, te escucharé, razón de la sin razón, me dice que volveré Con ilusión, te ausentaré, guárdame en tu corazón, por si no te vuelvo a ver ¡Habranme en tu corazón!